Aquí tienes la llave que necesitas tío Buen trabajo Veo que tienes unas cuantas cicatrices nuevas La batalla fue dura, pero... No hay nada que no pueda manejar Estoy muy orgulloso de ti, Hunter Hace unos momentos ¡Ja! ¿Ya más es un ataque? ¡Patético! Oh no ¡Acabo con ellos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos!